¡José Punte! ¡Juanito, no abandones mucho, Juanito! ¡Ya! ¡Segúrale, seguro, hijo! ¡Dale, si te sientes con confianza! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En medio! ¡Y así se vive la intensidad del fútbol, liga latinoamericana, Lobos, Puebla, contra Santa Rosa! ¡Zapatazo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Juanito! ¡El que va entrando! ¡No! ¡Zapatazo! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! ¡Ve con él, ve con él, ve con él, ve con él! ¡Vamos! Con que se laven la cola es suficiente. ¡Gracias! 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 ¡Métele la pata, Faby! ¡Halte la cabeza! velocidad arranca patas frescas te quema tiki taka dame la tela regreso papá cambio de cancha la presión la presión sale javi el tocayo carlos se la quitan y se la regresan pase filtrado zapatito sacala 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 andres 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 you got it coach right away boss extra sauce you got it andres andres zapatito andres they vete andres andres eis nada javi ocho La finta Y la deja correr La pisa La caricia La finta Se mueve Zapatito Andres 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 Zapatito Andres Una pérdida No va a ir Vete Ancara Messi Ancara Messi Ancara Messi 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 Defensa Maquina Cuidado Ca Bic Por el C table Paso Subvenant Prem En Ind Yeah ¡Vámonos! ¡Tira! ¡Vámonos! ¡Auncara, más y más y más! ¡Zámonos! ¡Ráquitos! ¡Ráquitos! ¡Sapatitos! ¡Crack! ¡Car Boo! Hija de puta, dice. Dijo él, yo no. Ayúdalo, háblale, háblale. ¡Defensa! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Ya, ya, ya! ¡Olé! ¿Zapatito? ¡Bien! Buena, Ankara Messi. ¡Bien, bien, bien! ¡Sigue, sigue, 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 salgo! ¡Bien, bien, sigue! Son dos, son dos ahí. ¿Fue tan bueno o qué? Yo de nuevo recibí el puente de la braza. ¿Quién se hizo como una cachetada? ¡Bien! ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Mira, bloquean, bloquean! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡No se tiren tanto, Tony y Julio! ¡Mira, se están tirando, cabrones! ¡Se está tirando! No foul, no foul, no foul Es tuya, es uno pa' uno Ok Menon, Menon Ey, ey, pesó a tonita Pegó la panza, pegó la panza No me acaso, Nitro Encara, Messi, 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 Messi Zapatito Zapatito Doble zapatito Metela nomás Pablo, piensa allá papá Just a tip Come on baby, just a tip A tu posición Bien Julio Te quedas, te quedas Ochoa Zapatito Bien Julio Más seguro y con más seguro En posición Pégatele más Bien, 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 bien Perfecto, perfecto Ya tuya, Tony Ya tuyo Ya tuyo A la derecha No Rubén No Rubén Bien Julio 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 Para el piso Por el cuello Vamos Vamos Ya no vamos un tiempo Aquí Una pinta Una pista Ya que me va Ancara Messi, Ancara Messi Defensa Jube, Jubeerta Jube, regreta Tú regrese Tú regreta Tú regreta Tú regreta Exce... De ganas eh De ganas De ganas De ganas Ahí tienes a Pablo Tienes el apoyo Ya es tuya Bien Acábala Dani Acábala A la zurda Defensa Zapatito de volea Bien El rebote Encara Messi Encara Messi Encara Messi 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 Ahí está el apoyo Ahí está el apoyo Ahí está el apoyo Acábala Buenas 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 ¡Ve, ve, ve! ¡Push! ¡Push! ¡Tercero! ¡Ve, ve, ve! ¡No la ves por muertas! ¡Ve! ¡Vamos, Andrés! Menudo a los nazis ¡Se van! ¡Se van! ¡Bajen, bajen! ¡Orá baje! ¡Orá baje! ¡Orá baje! ¡Ve, a ver! ¡Ve, ve! ¡Atrás, no puedes! ¡Vamos! ¡No ganas! ¡No ganas! ¡No ganas! ¡No ganas! ¡No ganas! ¡No ganas! ¡Bien! 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 ¡Aquí está va, Andrés! ¡Ahí está va! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Defensa! ¡Tranquilo! ¡Pálmala! ¡La vuelta! ¡Velocidad! ¡Arranca! ¡Piu! ¡Entre dos! ¡Zapatazo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Apámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Apámonos! ¡Apámonos! ¡Cábala! ¡Cúbrelo, Juanín! ¡Vete, vete por acá! ¡Acá, Andrés! ¡Acá, Julio! ¡Buenas! ¡Vamos, vamos! ¡A correr, a correr, hijo! ¡Vamos, vamos! ¡Llegué uno! ¡La finta! ¡Bájate, Julio! ¡Bájate! ¡Cámbiate con Joaquín! ¡Son dos! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Cubran bien! ¡Cubran bien! ¡Mete, quiera el portero! ¡Vienes acá! ¡Vamos, Javi! ¡Crack! ¡Crack! ¡Esta va, Javi! ¡No se juntes! ¡No se juntes! ¡Otro más! ¡Acábala! ¡Acábala! ¡Ander, acá en este lado! ¡Acá en este lado, hombre! ¡La finta! ¡Ancara, Messi! ¡Ancara, Andrés! ¡Ancara, Andrés! ¡Ancara, Messi! ¡Messi, Messi! ¡Messi, zapatito! ¡Vamos, vamos! ¡Agarre marcas! ¡Quédate, quédate! ¡Quédate! ¡Mírenle! ¡Qué! ¡Bien, bien! ¡Corre, corre! ¡Tú primero! ¡Tú primero! ¡Tú primero! ¡Zapatito! ¡Falta! ¡Bien hecho, señor! ¡Bien! ¡Cállese usted, cabrón! ¡Ya falló Vargas! ¡Suscríbete al canal! 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 aunque ahora mes y ángara mes y control de balón la finta otra finta otra finta el recorte y Seguimos Seguimos Bien No se desesperen Vamos, tranquilos Al 5 exacto Que minutos Javi? Al 5 Mira 5 exacto 5 exacto No me escuchas Ahora Vamos No se duerma Javi 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 Acaba de marrero Javi Pontero Javi Zapatito directo, directo Ricardo, viejo, ve mandor, mandor súbense Fabi, súbete ábranse bien ya Alex, regresa ya hijo Alex, regresa a tu lugar regresa a tu lugar Alex ya, ya están completos bien Memo mal Memo buena Memo mano, mano re bien Pabrito Ricardo, no suban mucho 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 Pablo, súbete si no haces nada cabrón, al siguiente partido no empiezas ahí te va solo, acábala acábala, ángara Messi ángara Messi zapatito pues si dice que la camión suave ya ¡Marian! 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 ¡Marian, cámbiate ya! vete Alex, vete, vete corriendo tenemos un mono menos ¿allá tienes allá? ¡Otra vez! no puedo vete, vete, vete vete, vete, vete vete, vete, vete Alex, cerca del portero no bien junto de él ahí 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 nothing no money no money ось ocha Rob unserer Javi crack весos está bien está bien está bien está bien ay hey tarjetazo pe 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 fuera pe 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 fuera take it easy take it easy my friend ары para que baradito para que entrega ¿J talkin? ¿Quieres decirלא? t志 guan le tira pasa lamá me brud ¡Olé! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Zapatito! ¡Bam! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! Cracks! Cracks! Pollo Cracks! Chicken, red chicken ¡No, ahora todos contra Fabián! ¡Yo soy el único que te sale bien! ¡Acalo! ¡Yo sé! ¡Ven con el peco! ¡Ven con el peco! ¡Vamos, te das uno! ¡Estás solo! ¡Es porque no se falta! ¡Ya sigue, sigue, sigue! ¡Sí, sigue! ¡Sí, sigue! ¡Sí, sigue! ¡Sí, está! ¡Fuego! ¡Zapatazo! 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 Crack! ¡Crack! Vamos, vamos, vamos ¡Cámbiala! 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 ¡Ochoa! ¡Ochoa! ¡Doble ochoa! ¡Va! ¡Ole! ¡I need a medic! ¡Cámbiala! ¡Crámbiala! Gracias por ver el video.